nos encontramos aquí en uno de los locales que jalan más los ojos por la cantidad extraordinaria de productos bien y aparte nos reciben con música bien agradable y una cantidad de gorras pero sorprendentes esto está en el suad me lazaro cárdenas y aquí con nosotros está está excelente dama que es su nombre y se la y se la estoy sorprendido por la cantidad de productos que tú tienes estoy viendo que hay mochilas y mucha gorra estamos viendo una cantidad extraordinaria de gorras cuál es la gorra que más se te vende que es una gorra y está bastante económica y se la estoy viendo que hay una cantidad de extraordinaria de clientes porque crees que ustedes en el suad me lazaro cárdenas tienen tanto cliente porque tenemos precios muy económicos y somos muy accesible a la gente y sobre todo estoy viendo que tienes un trato muy especial y una sonrisa también bien agradable te agradezco mucho y te deseo que hoy vendas la mitad de tus productos gracias a